No tengas miedo de perderte, no El tiempo pasa tan despacio en Sildavia No hay desiertos No hay falsa pasión Un nuevo destino para el ocio Errante en busca de un lugar Pregunta primero a tu imaginación Si el labio no se halla en los mapas No tengas miedo de perderte El tiempo pasa tan despacio en Sildavia No hay desiertos No hay falsa pasión Me distrae los sentidos en el silencio Es el jardín de las delirias Domina tu vuelo en el espacio El sol no derretirá tus alas No tengas miedo de perderte, no No tengas miedo de perderte, no No tengas miedo de perderte, no El tiempo pasa tan despacio en Sildavia No hay desiertos, no hay falsa pasión No tengas miedo de perderte, no El tiempo pasa tan despacio, en Sildavia no hay desiertos No hay falsa pasión